Presidente de la Diputación, buenas noches señor rector de la Universidad de Huelva y buenas noches a todas las personas que habéis tenido un bien venir a acompañarnos en esta noche veraniega de calor de julio para celebrar con mucho orgullo que un rocianero sea el rector de la Universidad de Huelva eso es histórico para la rociana del condado también histórico para nosotros, para nuestra humilde asociación cultural Casino de Rociana que un socio nuestro vaya a llevar las riendas de la Universidad de Huelva en estos tiempos tan difíciles, quizás de los más difíciles que se pueda tener nosotros planteamos hacer este sentido homenaje a don Francisco Ruiz de una forma sencilla, como corresponde a su persona, ¿verdad? y entonces pues hemos contado con el señor alcalde, con el señor presidente de la Diputación como actos más institucionales posteriormente vamos a tener un acto más folclórico, más lúdico con Juan Santamaría, con sus fados y su copla del vaivén de Carlos Canos y demás acompañado por la grandísima banda sinfónica de Valverde del Camino a la cual también le damos la gracia por estar aquí con nosotros fundamentalmente también quiero dar las gracias a nuestro técnico de mantenimiento Miguel Aje que lo ha pasado muy mal hoy con 40 grados organizando este acto por lo tanto, el primer aplauso que le pido a ustedes es a Miguel Aje, por favor nosotros desde hace varios años hemos intentado someter nuestra sociedad cultural a una profunda metamorfosis, ¿verdad? de cuya crisálida salga pues un casino, una sociedad cultural del siglo XXI que sea referente social y cultural en nuestra provincia hemos organizado unos 120 actos culturales en unos dos años y poco y pretendemos seguir así al menos un par de años más nosotros le hacemos un guiño a la Universidad de Huelva y el pueblo de Rociana, lógicamente para que haya una simbiosis perfecta entre la Universidad y nuestra Asociación Cultural quiero decirle, señor rector, que nuestra Asociación Cultural está a la disposición para lo que haga falta siempre para la Universidad de Huelva tanto nuestra sede como lo que haga falta creo que los tiempos los que corren apostar por la cultura de esta forma tan firme como estamos haciendo es quiotexto, ¿verdad? por lo tanto, creo que Rociana está creciendo culturalmente muchísimo las nuevas generaciones de Rociana se están imprendiendo de la cultura y de la educación como jamás se ha hecho en este pueblo yo creo que esta semilla hará que de aquí a 10 años, 15 años las nuevas generaciones de Rociana tengan muchísimo, muchísimo adelantado con respecto a las generaciones anteriores la cultura une a las distintas civilizaciones, ¿verdad? y en Rociana del Condado, como bien sabéis todos convivimos en paz y en armonía más de 40 nacionalidades distintas eso es muy difícil aquí hay personas de distintas religiones de distintas razas y de distintas culturas y a través del mundo de la educación y a través del mundo de la cultura estamos fusionando fusionando todas estas vivencias todas estas culturas y todas estas formas de pensar esto hace que Rociana del Condado sea un pueblo modelo a nivel nacional en cuanto a la convivencia en paz y en armonía así que creo que nos podemos sentir muy orgullosos que a través de este mundo de la cultura y del mundo de la educación sigamos creciendo y claro, contar con Paco como rector de la Universidad de Huelva va a dar un espaldarazo muy grande a este pueblo y a esta asociación cultural y seguiremos creciendo yo creo que de forma exponencial a partir de ahora voy a dar la palabra a nuestro alcalde para que me dirija a nosotros posteriormente hablará el presidente de la diputación y terminará pues dándole las palabras nuestro rector nuestro más ilustre socio de nuestra asociación cultural y uno de los más ilustres rocianeros que tenemos así que muchísimas gracias a todos y a todas buenas noches a todos y a todas presidente de la diputación rector no me es difícil decirte rector pero suena bien presidente del casino amigos, amigas bienvenidos a este acto que pretendemos que sea sencillo pero aunque sea sencillo no va a ser menos emotivo yo creo que días como hoy días en el que celebramos que una persona verrociana se hace cargo de la máxima representación de la educación en Huelva de la universidad es un día que tenemos que hacerlo grande yo primero Paco te quiero dar la enhorabuena porque sé que los tiempos en los que vas a acoger la universidad y lo sé por sufrimiento propio igual que lo lo conoce el presidente de la diputación van a ser tiempos difíciles no van a ser tiempos fáciles vas a tener que trabajar mucho para conseguir lo mismo o menos pero también sé que lo vas a hacer con toda tu alma y con todo tu saber hacer en eso no tengo la más mínima duda de que vas a poner los cinco sentidos a todo el trabajo y que le vas a poner los cinco sentidos a todo el devenir de la universidad de Huelva quiero decirte solo dos cosas la primera que cuente con nosotros los rocianeros con tu ayuntamiento con tu pueblo y con tus amigos para todo lo que te haga falta cuenta con nosotros para trabajar las fiestas después las hacemos sin problema ninguno para eso son de cualquiera para trabajar cuenta con nosotros y para sufrir cuenta con nosotros y segundo cuenta cuenta con la provincia de Huelva cuenta con la comunidad universitaria yo estoy empeñado en hacer de la educación el pilar fundamental de la sociedad creo que sin educación sin educación no solo académica sin educación en la familia nosotros no vamos a ser capaces de salir nunca de ningún atolladero y por tanto creo que la universidad creo que nosotros creo que cada uno tiene que poner su grano de arena para que la educación académica y no académica sea uno de los grandes pilares fundamentales de la sociedad de los niños y de los padres muchas veces decimos que los niños son productos de lo que ven en la escuela pero también es verdad que son productos de lo que ven en casa por lo tanto hagamos ejemplo de lo que queremos que los niños ven fuera de nuestras casas es una cosa fundamental que demos ejemplo en esas cosas es una cosa fundamental que en un acto cualquiera el padre y la madre estén pendientes de lo que se está haciendo para que los niños aprendan a estar pendientes de lo que se está haciendo si el padre y la madre no están haciendo lo que tienen que hacer los hijos no harán nunca lo que tienen que hacer es un reto importante que tiene Paco es un reto que tiene y con el que quiero que cuentes con nosotros si cuentas con nosotros estaremos ahí para ayudarte y para sufrir junto a ti pero también para alegrarnos porque lo harás muy bien muchas gracias buenas noches buenas noches a todos y a todas alcalde al rector al presidente rocianero y rocianera para mi un placer ayer me llamó Amaro y me comentó que yo tenía que estar hoy aquí y aquí estoy creo que merece la pena estar aquí merece la pena porque yo quería felicitar personalmente al rector creo que es algo fundamental importantísimo que tengamos un rector del condado muchos de los que estáis aquí sabéis que yo soy de Chucena por lo tanto el condado va a florecer está floreciendo y prueba de ello que es el nombre del rector que va a llevar el sello del condado y quería felicitar también al pueblo de Rociana pero con todo orgullo ojalá que hubiera un rector de Chucena pero lo voy a decir así que todo lo que estáis aquí todo el pueblo de Rociana se tiene que sentir muy orgulloso de tener al máximo dirigente de la universidad de aquí de Rociana eso demuestra el esfuerzo que habéis hecho el nivel que tenéis y el nivel que tenéis que seguir por lo tanto felicidades el rector y felicidades al pueblo de Rociana nosotros estamos colaborando constantemente con la universidad yo le acabo de decir al rector al nuevo rector que empezamos un tiempo nuevo en momentos duros momentos difíciles pero que la diputación que es el ayuntamiento de todos los ayuntamientos como tenemos la obligación de velar por la economía por todos los ciudadanos de esta provincia no hay nada mejor como ha dicho vuestro alcalde que velar por la educación y velar por la formación y nosotros estamos invirtiendo acompañando la universidad y acompañando a proyectos de innovación nosotros colaboramos con ello en distintos sectores nosotros tenemos en vuelva sectores muy importantes últimamente se ha incorporado mucha fuerza en el sector minero con un potencial enorme donde tenemos que hacer una simbiosis entre la universidad la diputación las administraciones con las empresas mineras porque hay un futuro esperanzador muy importante tenemos el PSPH tenemos las industrias cárnicas pero quizás cuando hablamos del condado hablamos de Rociana hablamos de Almonte hablamos de Monare hablamos de Moguer de Chocena lo más importante es la agricultura y la agricultura tampoco puede estar separada de los empresas yo hoy estuve en una jornada inaugurando una jornada de Frehuelva Frehuelva ha sido el catalizador de todos los empresarios y de todo el avance que ha tenido la fresa y los frutos rojos aquí en el condado y en la costa de Vuelva y yo les decía que nosotros vamos a estar también con el sector agrario nosotros hemos estado con el sector agrario en este caso de la fresa pues acompañando la furiologística en Berlín a Furiatraction en Madrid hacemos investigación y aportamos también nuevas tecnologías para que los agricultores puedan ver en tiempo real cuál es el precio de su fruta en el mercado europeo y yo les decía al terminar a todos los agricultores que además tenemos que seguir apostando por la innovación creo que es fundamental seguir apostando por la innovación y la universidad tiene un papel ahí también esencial creo que ese trabajo que tiene que hacer la universidad conjuntamente con los empresarios y con las administraciones es fundamental para seguir creciendo pero hablando también de este territorio no solo estamos en el sector de la fresa universidad empresarios administraciones sino que dentro de 10 días vamos a inaugurar un edificio en Boyullo del Condado que es el edificio del vino un edificio que nosotros gracias a la colaboración con los fondos europeos la diputación ha construido y que va a poner marzo y queremos también que sea el catalizador de una nueva ruta del vino yo sé que en estos pueblos en nuestros pueblos se ha abandonado mucho la viña y el vino pero el vino y la viña la llevamos dentro forma parte de nuestras esencias forma parte de nuestra historia y yo que tenía una bodega no voy a consentir que esa cultura se nos quita y ahí tenemos que hacer un trabajo también fundamental las administraciones que vamos a poner en marcha todo lo que es la ruta del vino con el edificio la bodega y demás y también esa cátedra del vino que lidera la universidad que también tiene que seguir haciendo e investigando para ir mejorando por lo tanto el maridaje entre las administraciones entre los empresarios los trabajadores las industrias tiene que ser perfecto con la universidad yo estoy seguro esa colaboración que tiene la diputación como referente de todos los municipios de la provincia de Huelva vamos a incrementarla vamos a incrementarla porque como yo digo para mí es un orgullo un orgullo que alguien del contado sea el resto de la universidad un orgullo yo soy de un pueblecito más pequeño que este con mucho menos recursos que este con menos fuerza que Rocío pero con gente también encantadora como lo tiene Rocío así que mi enhorabuena mi enhorabuena a todos ustedes mi enhorabuena al rector porque creo que te lo merece y porque esta tierra necesita tener gente que sea referencia en Huelva en Andalucía en España muchas gracias en primer lugar quiero mandar un mensaje en primer lugar estoy viendo a gente que conozco a gente que conozco a gente que conozco a gente a gente a la que ha vivido eso son la gente que ha impulsado a seguir la vida a aprender cosas a aprender cosas a dar espacios a la que ha vivido y son así a mi colegio colegio desde pequeño que están en la vida con la energía que hay que seguir por ejemplo con mi mamá así sucesivamente cada una de estas personas me han seguido a mí mi padre evidentemente mi familia me han servido a mí como una diferente siempre un poco más siempre fue a mí y si puede ser por más abajo estos han sido los pequeños pasitos que uno ha ido dando una pequeña almiguita hasta llegar a un mes en un momento dado hace 6 o 7 meses de que yo hace partícipe a mi pueblo de cómo ha sido el sector yo me planteé que me faltaba un escapo me faltaba llegar a lo más alto de mi institución yo quería me presentar a la universidad de Huelva quería que un nacionero fuera el máximo exponente de uno de los emblemas culturales de nuestra provincia como es su universidad estuve pensando y a todas las personas muchas de las cuales me he por aquí cada vez que le comentaba me decían adelante que puede ser que incluso las personas sencillas pueden llegar con esfuerzo con trabajo pueden hacer aquello que se va y así lo hicimos y así nos empeñamos en esta aventura que ha tenido éxito gracias en gran medida en un 90% a las personas que están aquí al pueblo de Huelva que todos los días cada vez que venía por aquí en cualquier parte me damos ánimo esas palmas esas toquecitos 20 pacos que podemos por lo tanto el primer mensaje que tengo que enviar es un mensaje de agradecimiento a mi pueblo gracias Huelva gracias Huelva gracias Huelva gracias Huelva gracias Huelva gracias de corazón profundamente vosotros sois compartícipes el éxito compartícipes de que hemos llegado y a donde hemos llegado por lo tanto muchas gracias a todos los presentes a todos los universitarios y las universitarias que son vuestros hijos que han estado en esa campaña defendiendo nuestras opciones nuestras ideas y ellos han sido compartícipes de este éxito por lo tanto todas las personas que veo todos ustedes son también compartícipes en la medida que lo posible son también los doctores les quiero trasladar todo esto mi ilusión les quiero trasladar en lugar en lugar mi agradecimiento la segunda parte es un mensaje de responsabilidad la universidad de Huelva es la institución es una de las instituciones culturales de educación más afectadas de la provincia de Huelva estamos ante una institución que acoge todos los años más de 13.000 alumnos que tiene 900 profesores y casi 700 miembros del personal de administración y servicio en definitiva estamos ante una de las instituciones mayores que existen en nuestra provincia tiene como institución pública una serie de momentos en primer lugar contribuir a la formación de nuestros hijos de nuestras hijas de crearles un futuro mejor un futuro con una proyección que no solo vaya encaminada a nuestra provincia sino vaya también al exterior tenemos que hacer de Huelva de sus pueblos de su diputación con la que colaboramos intensamente con Luciana con el condado tenemos que hacer gran cantidad de actividades de manera que avancemos y ese era el lema de la campaña es tiempo de avanzar tenemos que avanzar en educación tenemos que avanzar en formación de manera que nuestros hijos y nuestras hijas en el futuro sean líderes los líderes que transformen nuestra sociedad y ahí la sociedad la universidad tiene que implicarse decididamente tenemos que implicarnos a la hora de buscarle empleo a nuestros jóvenes tenemos que buscar proyectos que ilusionen nuevas fórmulas que generen empleo tenemos que hacer que la provincia de Huelva sea atractiva por ejemplo para el sector turístico para el sector ganadero ahora se está empezando a mover de nuevo y de forma decidida el sector minero ahí tiene que estar también la universidad como la diputación como los pueblos de la Andevado tiene que estar ahí apostando por su pueblo por su gente esto es fundamental y en ese ámbito la universidad tiene mucho que hacer por ejemplo en el ámbito agroalimentario al que se ha definido el presidente de la diputación próximamente la universidad de Huelva inaugurará cerca de en el polígono de San Juan del Puerto de Huelva una nueva planta agroalimentaria con un coste superior a un millón de euros de fondos propios ¿para qué? pues para que los productos que se hacen por ejemplo de infordado las fresas los frutos y demás vayamos más allá de la propia producción y la propia comercialización tenemos que ir a productos de cuarta de quinta generación que generen valor añadido que generen riqueza a nuestro pueblo y que atraigan inversiones y podamos crecer es así como la universidad apuesta apuesta pueblo a pueblo apuesta con inversiones apuesta con ilusión y apuesta por todo y cada uno de los urbenses y así será el futuro con el pueblo de Oceana colaboraremos en todo lo que sea necesario la universidad estará a su disposición como también de los 70 pueblos que componen nuestra provincia y estaremos colaborando con ello con la Diputación Provincial y con todas las instituciones para que nuestra provincia mejore y seamos líderes que vuelva a ser reconocida a nivel nacional y a nivel internacional como una provincia puntera o una provincia que tiene futuro y por una provincia que apuesta por la formación de todas y todos los jóvenes de ahora y del futuro muchas gracias bueno para que quede la retina de todos los rocianeros y rocianeras y la retina de nuestro rector vamos a hacer entregas tanto el justísimo ayuntamiento como nuestra asociación cultural de una partita en la que pues quede reflejado este momento que creo que es un histórico para la sierra del condado ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A su socio más ilustre, con motivo de su nombramiento, como excelentísimo señor doctor magnífico de la Universidad de Huelva, profesor doctor Francisco Luis Muñoz, anciana del condado, a 5 de julio de 2015. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a esto seguido, vamos a comenzar con la parte más lúdica. Vamos a comenzar con este espectáculo tan maravilloso que tenemos, de Juan Santamaría y la banda sinfónica de Valverde del Camino. Así que espérense 5 minutitos que es el tiempo necesario para cambiar un poquito esto y comenzamos este espectáculo que hacemos en honor a nuestro más ilustre socio. Muchísimas gracias a todos.